Con su apoyo en la gestión comunal garantizaremos la seguridad de los ordinenses. En salud, el desarrollo de una clínica pública con ambulancia, donde la salud no es un gasto, es una inversión para el beneficio de todos. Obras públicas terminadas en tiempo y forma. Un correo con cartero, juntos desde el presente y el futuro. Por un cambio en paz, con la verdad y para todos. Anecini Rodolfo, Jefe Comunal, Perego Alfredo, Vice, Doctor Osvaldo Falzone, Rubén Cardini y Betty Pici. Con su apoyo en la gestión comunal garantizaremos la seguridad de los ordinenses. En salud, el desarrollo de una clínica pública con ambulancia, donde la salud no es un gasto, es una inversión para el beneficio de todos. Inclusión de los jóvenes por medio del deporte y talleres laborales. Un jardín materno infantil público y gratuito, juntos desde el presente y el futuro. Por un cambio en paz, con la verdad y para todos. Anecini Rodolfo, Jefe Comunal, Perego Alfredo, Vice, Doctor Osvaldo Falzone, Rubén Cardini y Betty Pici.